¿Qué tal amigos y amigas y señores del Tranque Digital? Les quiero compartir a continuación este video de este ciudadano americano quien insultó a los nicaragüenses que estaban haciendo esta marcha en los Estados Unidos, en Miami. Los nicaragüenses por supuesto están protestando en contra de la dictadura de todos los presos políticos, pero vino este señor y comenzó a ofenderlos. Llegó hasta los golpes que tuvo que intervenir la policía. Les quiero dejar el video a continuación. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!